Y de qué forma y explica cómo vivió los dos meses más difíciles de su vida por toda la polémica que ha enfrentado su familia. Así es. Vámonos rápidamente, chicos. Quiero que pongan mucha atención a estas declaraciones de doña Rosa y quiero que debatamos punto por punto, detalle con detalle de todo lo que habló la patria triarca de los Rivera. Adelante con el primer video y la seguida haciendo. Ah, pero pues lo más duro es la familia más cercana, porque ni aún mi hermana o mis hermanos son tan cercanos como pueden estar mis hijos, como son mis hijos para tener una familia. Y yo diga, pues unida, completa. Si mi hermana no me habla, si mi hermano no me habla, pues ya pasará. Ya vendrán tiempos mejores. Este, porque sí he sido muy ofendida, muy criticada. Mis hijos han sido criticadísimos. Pero, todo pasa. Pero, lo más duro ha sido, no tampoco lo de, lo de la auditoría. Lo de la auditoría no debería de haber salido en primer lugar en los medios. No debería de haber salido, porque es cosa que no les importa a nadie, ¿verdad? La auditoría solo les importa a los que están incluidos ahí, que son los hijos de Jenny. ¿Por qué? Porque la gente está friega y friega. ¿Qué se roban el dinero? ¿Qué se que el otro? ¿Qué? Le dije a la vieja, lo tengo allí. La alberca está llena de dinero en vez de agua, ¿verdad? Vengan y veanla. Entonces, todo, todo lo que han hablado ha sido mucho, porque aunque la gente no le importe, se meten en lo que no les importa. Porque, por ejemplo, ¿qué te importa a ti si Juan o Rosy se robaran el dinero? ¿Tú qué te ganas? ¿Qué te ganarías tú? Nada. ¿No vas a hablar? No, no, pero ¿sabe qué, mamá? Hasta... Hasta lo que no comen les hace daño. Ni robar, ni robar de que somos vividores o huevones. También quisiera que estuvieran aquí. Los invito a que estén una semana aquí conmigo. Vivan una semana conmigo. Para que vean y conozcan cómo es Rosy, que aquí vive conmigo, cómo es Juan, cómo es el pastor, cómo son mis nietos, los más que tengo aquí cerca. Un desgarriante de nietos, ¿verdad? Pero son nietos. Ok, entonces, pero la gente es metiche, todo se mete. ¿Qué les importa? Digo, ¿y a mí qué me importa? Por ejemplo, que Cristina... Mi querido Manuel, qué fuertes declaraciones de Doña Rosa. Vamos a ir punto por punto y quiero que retumben los tambores. Quiero compartirte y explicarle, quiero leer los comentarios de nuestro quinto conductor, por favor. Quiero que retumben los comentarios y que opinen respecto a esta controversia. Mira, Manuel, ese video tardó aproximadamente 40 minutos. Lo estuve buscando mucho tiempo, pero debido al tiempo de edición no lo pude tener. Chico, les comparto. A mí me sorprende ya que son tres veces, porque yo lo he seguido esta controversia de Doña Rosa, que dice, claro y pelado, y ustedes váyanse al Instagram de Juan Rivera, ahí está el video. Ella dice, yo, escuchen muy bien, yo no puedo hablar de los niños, yo no puedo hablar de los hijos de Jenny Rivera. Que retumben los tambores. Aquí hay de dos sopas. Sopa número uno. Chiquis Rivera. Y Johnny López. Callaron a su abuelita con una carta legal que se llama Letter Disease para que Doña Rosa no lo pueda mencionar en el internet, en entrevistas de televisión, en su canal de YouTube, para que no lo mencione para nada. Porque la forma que lo dice Doña Rosa, esa sería la única opción que pudiese haber pasado. No lo estoy afirmando, ni lo estoy confirmando, pero lo estoy asumiendo. Y puedo pensar que eso pudo haber sucedido. Otra cosa o otra sopa que pudo haber sucedido es de que Doña Rosa, debido a la controversia y de lo ofendido que se sintió Johnny, por lo que ella declaró, quizás ya no quiera seguir hablando de ellos, pero para mí, con la experiencia que yo tengo y que pertenezco a una oficina legal como lo es Smart Attorney, A mí se me hace, chicos, que a Doña Rosa la callaron. La callaron, Citlaly. No sé qué opinas tú. Lo que yo no entiendo, entiendo muy bien tu punto, es por qué se refiere a ellos como los hijos de los, no hay ningún momento, dice, mis nietos. O los hombres. Son hijos de su hija y puede pasar lo que sea, pero yo creo que el amor que ella le tuvo a Jenny tendría que ser grande lo suficiente para tenerle ese amor a sus nietos, saber que ellos no tienen, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ni mamá, ni papá, y lo único que les quedaba a ellos eran sus abuelos, sus tíos, y esta gran controversia que se está dando ya es muy triste, porque hay una división de familia en la que quienes van a salir más afectados son los nietos, porque no van a tener esa guía que necesitan de los adultos, porque por muy grande que sea una persona, siempre alguien le quiera aprender. Mi querido Manuel, hábramos pantalla con mi compañero, te voy a interrumpir tantito. Tampoco quiero que hables como que si yo fuera unos niños, como que si yo ni fuera un niño. Tú sabes perfectamente bien que Chica es una mujer adulta, que Johnny es un hombre adulto, y la verdad no justifica tampoco las acciones como ellos se han manejado de la forma con su abuela, porque sea lo que sea, yo pienso y yo creo, no sé qué opines tú, Manuel, o ahorita continúas y Tlali, el respeto a su abuela tiene que ser universal, y es una ley divina, y es algo que tenemos que tener todos los seres humanos, porque no son niños ellos, no son unos bebitos que no sepan lo que están haciendo. No, Ángel, no son unos niños. Adelante, adelante, sí, Tlali. Pero no se justifica en lo absoluto lo que ellos han hecho, porque te digo, o sea, a ti te inculcan el tenerle respeto a tus mayores, el tenerle respeto a tu abuela y todo, estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que yo me pregunto es por qué se refiere a ellos como los hijos de, es que cuando te digo, tal vez vengo de una familia que es muy... Tlali, porque a lo mejor hay algo legal, porque a lo mejor le mandaron una carta y que no lo puede mencionar. Pero puede decir mis nietos, esa es mi única pregunta, o sea, puede decir mis nietos, tal vez como dices tú, la mandaron a que no pueda decir, o chiquis, o Johnny, pero sí puede decir mis nietos. Es que te digo, así suena como que si fueran los hijos de la pareja de mi hija. Entonces son los hijos de tal. Esa era mi única pregunta, esa es mi única cuestión. Así es, mi querido Manuel, y hay un punto muy importante que tenemos que poner. Ella habla del Pilar, y la verdad, si a alguien le duele esta situación, que está viviendo esa doña Rosa, porque es lamentable, la señora ya está grande, tuvo cáncer, y qué triste sería, Manuel, de que se viera toda la familia llorando ahí por algo que le pasara a la señora, que llegara el upillo ahí a llorar, que llegara chiquis, que llegara Johnny, que llegaran todos. ¿Para qué? Si ahorita que está viva la señora, es cuando a ella le tienen que dar ese regalo. Porque como ella lo decía, están destruyendo al Pilar de esta familia, ¿no? Bueno, mi queridísimo Ángel, pues es que ahora sí que todo lo que hemos sabido, lo hemos sabido de las palabras de doña Rosa. No lo hemos visto tanto como en los hijos de Jenny Rivera, ¿no? De que ellos estén hablando de ciertas situaciones. Entonces, a mí aquí lo que me sorprende mucho es que la señora llama a todos los fanáticos como metiches, que no se deben de meter. No sé si a la señora no le ha caído el veinte. O sea, monetariamente, ¿no? Entonces, yo creo que además, mira, es que estoy así que no sé. Porque ya lo de la auditoría ya se estaba calmando, ¿sí? Y ella sale otra vez a recordarnos todo este tipo de cosas. Yo la verdad te voy a decir algo, Ángel. Yo no creo que doña Rosa sea como que tan buena gente, porque yo veo que ella, como que su mundo y su familia son sus hijos. O sea, yo creo que a sus nietos, pues, no le importan tanto, ¿no? En cuestión del papel legal, de que ellos la pudieran haber callado, no sé, Ángel. Yo no creo tanto, la verdad, ¿eh? Yo creo que sí. Y respecto a lo que tú dices, que doña Rosa sí le importan sus nietos. Yo ahí no voy a estar de acuerdo contigo, porque doña Rosa, si alguien ha estado al pendiente de chiquis, alguien ha estado al pendiente de su familia, y la única mujer que fue del paño de lágrimas, y con lo que ellos contaron en los momentos más difíciles que sufrieron, tanto como cuando pasó la situación de chiquis con Jackie y Rosy en esa corte de California, ¿sabes quién era la primera mujer que llegaba a las 8 de la mañana a la corte para apoyar a sus nietos? Se llama Rosa Rivera. ¿Y sabes quién era la mujer que estaba ahí con sus nietos, poniéndole el brazo a chiquis para que llorara toda la situación que había sufrido con Trino Marín? Se llama Rosa Rivera. Y en el momento, cuando se vivió toda esa polémica de la situación, cuando pasó el trágico momento de Jenny, en la casa de doña Rosa se reunieron todos. ¿Y sabes quién es la mujer que estuvo fuerte y potente apoyando a esos hijos? Se llama doña Rosa Rivera. Pero aquí doña Rosa soltó tremenda bomba, y quiero que abramos debate respecto a esta situación. Y quiero que el público, que no nos lo digamos nosotros, que lo diga el pueblo, ¿quién creen ustedes que es la persona, escuchen muy bien estas declaraciones, que es la persona que dice doña Rosa, que ella ya sabe quién fue la persona que vendió la entrevista, la exclusiva a la revista TV y novelas, y que hasta pudiese ser que le hayan pagado hasta 10 mil dólares, y que ese familiar está disfrutando de ese cash. Escuchen esta bomba, bolotón. ¡Ay, Dios mío! Adelante con el video. Creo que estamos teniendo problemitas ahí para tocar el video. Señor productor, por favor, pregúntele a la producción si ya lo tiene. Pero la verdad, chicos, ella decía en ese en vivo, donde también al último se unió Rosy, de que ella ya sabía quién había vendido la exclusiva a la revista TV y novelas, y que ella ya sabía quién había sido, y que ella próximamente va a sacar pruebas de lo que pasó. Adelante con el audio, señor productor, por favor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para darle pie a todo lo que ha hablado. Toda la gente ha monetizado con eso. No me digan que no. Porque yo monetizo y ya. Entonces, bueno, es que los millonarios no monetizan, pero yo no soy millonaria. Ellos son los millonarios. Entonces, yo le digo que... She's been going off for an hour. Yes. Le digo que... Le digo que... Is that even thirsty? No, no, no. ¿No quieres eso? Ahorita, ahorita mi mamá ya ve que le hicieron la operación por el tiroides, mi mamá se metió el coco de aquí. Este rumbo iba con todos los cigarros que se fumaba, ¿eh? Sí, fíjate que... Two packs a day, señor. No. No, no más una. Un pack. No más. No más, no más una. Pero entonces, les digo que esto está entre la familia que vendió la nota. Y no me digas que no. Porque lo sé. Sé que fue. ¿Usted sabe? Sí. Sí lo sé. Entonces, espero que el dinero que agarraron... Espero... No es nada. Espero... Tu mamá también la siente. Ahí no más, señor director. No más era lo que queríamos escuchar. Ustedes lo escucharon, chicos. Doña Rosa sabe perfectamente bien quién fue el que vendió la exclusiva y que estuvo dentro de su familia. Pueblo, ustedes opinen, ustedes díganos quién creen que fue ese familiar que vendió la exclusiva a la revista TV Novela.